Oh, para mí, muchas cosas no pasaron, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos en él, que no nos queríamos, como lleno, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás, tú sin mí, me quedaron con mi amor, el que era de ti, y con toda la ilusión De que yo ya te fueras, solamente para mí, oh para mí Y ahora estás, tú sin mí, me quedaron con mi amor, el que era de ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras, solamente para mí, oh para mí Oh, para mí Oh, para mí Oh, para mí No comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te vi Me ha llegado a tu interior, y es por razón que te amas, alejándote de mí, y sin mirar a las canciones Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó, que no nos tendría la locura de este amor Y ahora estás, tú sin mí, me quedaron con mi amor, y ahora estás, tú sin mí, me quedaron con mi amor, el que era de ti, y con toda la ilusión